En este episodio del Podcast Sin Nombre vamos a estar hablando de dos filmes experimentales El primero siendo considerado para alguno un clásico experimental del avant-garde de 1967 Me refiero a Wavelength Y la película de horror experimental Skinner Maring Skinner Maring trata sobre dos niños que despiertan solo en su casa Y cuando tratan de ver por las ventanas o salir por la puerta Estas ya no están Y eventos sobrenaturales empiezan a pasar Esta es una película que habla sobre el abuso infantil Quizás sobre como los niños ven estas situaciones o estas pesadillas Quizás trata sobre la separación de los padres O cuando una mamá trae a una persona extraña a vivir Extraña para los niños a vivir con ellos Y una persona abusiva O cuando un padre se queda cuidando solo a su hijo Y se vuelve un padre abusivo En general trata sobre el maltrato a los niños Y como esto se vuelve una pesadilla para ellos También Skinner Maring podría ser sobre el secuestro de niños Niños desaparecidos Ya que en su último texto vemos imágenes de niños Y un filme hasta cierto punto catártico Desde esa perspectiva Pero no justifica su existencia Hay tres o cuatro escenas Que son brillantes Que genuinamente son tensas Que me mantuvieron al borde de la silla Pero para llegar a ellas Uno tiene que esperar tanto y tanto y tanto Que no vale la pena Honestamente Todo lo bueno que tiene el filme Se cae bajo la pretensión De vamos a hacer un largometraje De cien minutos Sin justificarlo Esto no ayuda Que en su parte experimental Todos los ángulos de la cámara Se presentan en ángulos altos O en ángulos bajos Y que no se presente en sí Las caras de los personajes Y que no tenga muchos diálogos Y que muchas veces Lo que están haciendo los personajes Es viendo televisión Y si está esta entidad En mi opinión Es simplemente un adulto Y logra su cometido De ser perturbadora Pero No era necesario Que fueran cien minutos Y no me malinterpreten Aprecio Que este cineasta Haya hecho esta película Y me encanta el éxito Que ha tenido Skinner Maring Porque esto fue un filme Hecho con quince mil dólares Y ha ganado millones de dólares Esa parte Cool Pero dame algo mejor A mi No me gustó Suera de sus escenas Que son efectivas Eh Eh Verdad Hay que mamársela Para disfrutar De esos poquitos momentos Tiene Tema interesante Pero como dije Cien minutos No están justificados Para lo que presenta esta película Pero si ves este filme en Shodder Y nunca has visto nada experimental Va a ser toda una experiencia Porque Skinner Maring Hubiera sido un excelente Mediometraje De cuarenta y cinco minutos Quizás menos Por otro lado Esto si la recomiendo Wavelength Pero no la recomiendo Como tu típica película Que vas a ver Porque esto es un mediometraje De mil novecientos sesenta y siete Lo puedes ver en Youtube Supuestamente de cuarenta y cinco minutos La realidad Es que Por lo menos Las versiones que yo he visto en Youtube Son de cuarenta y tres minutos Con par de segundos Que Es considerado Este hito O este Clásico Del cine experimental Canadiense Wow Ok Yo puedo hablar de Como esta película Que Presenta Una tesis Sobre El espacio Y la dirección Ya que básicamente El filme Es una sola toma Aunque hay edición Y era Y era Y era Es una sola toma De unas ventanas En donde Durante cuarenta y pico de minutos Se le va dando zoom Gradualmente Y entre esos cuarenta y cinco minutos Solamente salen cuatro o cinco personajes Al principio sale Dos hombres llevando Como un armario Un librero Y una mujer Después se vuelve a salir esta mujer Quien habla con una amiga Como a los dieciocho minutos Sale un hombre que Aparentemente muere Por razones E irrelevante Y A los treinta minutos Una mujer le encuentra el cuerpo Y llama a la policía Y yo siento que Skinner Maring Toma mucho de esta película No sé si realmente El cineasta que hizo Skinner Maring Está influenciado de Wavelength Pero Hay cosas que vi en Wavelength Que Como que vi en Skinner Maring Pasando otras cositas A veces vemos lo que está pasando Usan diferentes filtros A veces la pantalla se ve en blanco Y todo es un zoom Para una fotografía De las Olas del mar De los waves ¿Verdad? Este Y se tarda todo eso Según Michael Snow Que fue el director Escritor Editor De esta película El filme trata sobre Es como un resumen De su sistema nervioso Intenciones religiosas E ideas estéticas Hermano Todo eso Una mierda En realidad Porque Si Podría ser pretencioso Y hablar de como Este filme Tiene una filosofía De estar presente Y del espacio Y eso lo vemos a través De Como Poco a poco Se va enfocando En el En el tema Del filme Que no es lo que está pasando Alrededor Sino Esta fotografía Al principio uno ni la ve Porque Uno lo que ve Básicamente Algo en la pared Y como estos eventos Van pasando Y yara 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 Pero no Esta película Es Algo que les recomiendo Ver a todo Amante del cine Se encuentra en las mil y una Películas Que debes ver Antes de morir De Steven Schneider Y ya la vi Y quiero morir Cuando comienza El filme Que es como cuando Están haciendo el ser De la cámara Pues ok Y pues yo esperaba Pues si 45 minutos De una sola Toma Entre comillas Pero el audio De este filme Induce Una sensación De Frustración Es como que Esta Este chillido Que va Incrementando Poco a poco Y es annoying Y Está viendo Con mi perro al lado Con floppy Y de momento El perro Cuando empezó A un Bien agudo Cuando empezó Ese sonido Estar bien agudo Porque es casi Durante toda la duración De la Freaking película Este Y ese sonido Y ese sonido Al principio Uno no lo nota Pero Poco a poco Va distrayéndote De todo Y Mano Se convierte En un maratón Se convierte En una prueba De endurance De resistencia Si es experimental Esto es un Subject Film I get it Pero Como uno puede Disfrutar Algo Que Y a lo mejor Ese es el punto Que no lo debes Disfrutar Que simplemente Debes presenciarlo Pero Fuck that A mi me gusta El cine Si me gusta El cine Escapismo Y también me gusta El cine Más pretencioso A veces Y me gusta Cuando las películas Tienen algo que decir Lo que tiene que decir Esta película No justifica La existencia Del filme No lo hace Esta película Es como una tortura La primera vez Que la paré Fue a los 11 minutos Después la volví A parar a los 20 Y era para Tomarme un minuto O dos De no escuchar El ¿Verdad? Ese Ese sonido Y La película Cuando pasa algo Pues Uno Como que presta atención Pero Va más allá De que es mala O buena Es Algo que solamente Alguien que quiere Aprender de la historia Del cine Debe ver Un estudiante Del cine Alguien que quiera Hacer cine O que quiere Escribir sobre cine Solamente Esas personas Más nadie Más nadie Debería ver esta mierda Y al final Y al final Es casi como Un joke Porque estás viendo Esta fotito De las olas Del mar O el título Referente a Lo que te tardaste En llegar a la foto O el wavelength De la ¿Verdad? De las ondas de sonido Esta película Me Me hizo daño Y normalmente Las películas No me hacen daño Así Uno así Te afecta emocionalmente Si llega Si te habla Tu espíritu Se cala entre tus huesos Esta película Lo hizo Pero en el otro lado Del espectro Yo no creo Que yo haya tenido Una sensación Como esta Y no es que Yo considere Que esto es malo Es interesante Pero Es como que Viene nada que ver Y es aspecto técnico Porque ni siquiera Es una buena toma El zoom Ni siquiera es bueno La edición Quizás es lo mejor Pero la duración No justifica Su existencia Si bien Skinner Pudo ser 45 minutos Wavelength Pudo haber sido ¿Qué? 5 minutos Y hubiera tenido Exactamente El mismo resultado Más eficiente Bueno Ese fue el episodio De hoy Del podcast sin nombre Me voy a descansar Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima